Este era el puente en esta localidad de Pérez Celedón, que comunica San Isidro del General con Dominical. Pero luego de las lluvias pasó esto. El agua se llevó toda la estructura y hasta un restaurante que quedaba prácticamente a la orilla. Por esa razón el Ministerio de Obras Públicas y Transportes comenzó a trabajar en la colocación de un puente de 60 metros, triple celcha y con una capacidad de 80 toneladas como máximo. El puente de La Palma es un bailey, es un bailey de cerca triple, es un bailey que nos va a soportar entre 70 y 80 toneladas. Entonces vienen compañeros de Conavi, traen las herramientas que se ocupan, los planos y la empresa ya mañana comienzan a armarlo. Y ellos nos dicen que sin atrasos, con buen tiempo, tal vez, tal vez, tal vez, dos semanas, 15 días. También se considera un muro de contención. Sí, tenemos la pala que está en Rivas, dándole acceso a Pueblo Nuevo, esa cuando termine el trabajo allá, se va a trasladar ahí. Es una pala bastante grande para redireccionar el río y hacer un muro de contención en esa parte, porque eso quedó bastante inestable. Mientras esta obra se concluye, las personas pueden usar dos vías alternas por el sector del Rosario de Pacuar o bien por el Roble. Gracias. Gracias.